Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca y en mi mano Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú Como el agua de tu fuente Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú El trigo de mi pan